Hola, si me pueden apoyar por favor con las personas que tienen los micrófonos encendidos para poder evitar el hecho de que se escuche un poquito de la voz y que todos podamos escuchar. Los que se van integrando, por favor, si nos pueden. Gracias. 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 Apaguen los micrófonos. Gracias. 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 Hola, hola. Vaya, nos van a disculpar porque tenemos bastante interferencia en estos momentos. Sin embargo, el video se lo vamos a compartir en unos momentos para que ustedes lo puedan ver. Igual, mis compañeros, como les comentaba al principio de la reunión, mis compañeros están atentos de cada uno de ustedes para que, dándoles seguimiento, si tienen algunas dudas, hay algunos que nos han comentado que no pueden activar la plataforma. Sin embargo, ya directamente se les está apoyando. La plataforma, como les comentaba, es esta. Permítanme. Es esta. No sé si la pueden ver. Sí, se ve. Ok, perfecto. Esta es la plataforma que nosotros estaríamos trabajando. Aquí donde dice progreso, ustedes van a ver el progreso que vayan realizando. Aquí donde dice HW1, significa que es la primera sección, los ejercicios de la sección 1, que es esta parte, sección 1. Al darle clic en sección 1, aquí se nos va a desglosar, va a dar información, varios resultados, en donde nosotros vamos a encontrar videos, vamos a encontrar ejercicios, vamos a encontrar pruebas, objetivos. Por ejemplo, aquí está el primer adjetivo, que es lo que vamos a hacer, lo que se va a hacer en la plataforma. Y dice, al finalizar esta lección, los participantes serán capaces. Activen el micrófono, por ahora no escuchan. De saludar y presentarse a sí mismo, usando el verb to be. No se escuchan, vaya, permítanme. Hay que activar el micrófono, hay que habilitar la opción del micrófono, es correcto como mencionaban, para que puedan escuchar. Vaya, continuando. Una vez llegamos a esta parte, aquí están los ejercicios. Nosotros colocamos los ejercicios y automáticamente le damos el diálogo. Y así sucesivamente. Estos son los ejercicios de la sección número 1. Al completar esta sección, nosotros vamos a encontrar aquí en la opción de progreso, el resultado. Y nosotros vamos a pasar al llegar a un 80%. La plataforma está vigente 2400. Ustedes pueden trabajarlo en cualquier hora del día. La plataforma está activa. Esta plataforma en específico es específicamente para ustedes, en la que estoy ahorita. Sin embargo, cuando entran al curso, van a aparecer próximas fechas. 24 de mayo del 2023, finalización del curso. Después de la finalización del curso, el contenido será archivado. Esta información es nada más monitoreo por parte de nosotros. Estas no son las fechas reales. Las fechas reales se las van a estar compartiendo a mis compañeros de soporte, quienes van a estar a cargo de los grupos que están asignados. Los enlaces que nosotros les vamos a mandar es un mensaje como este. Ahorita ya se está trabajando en esta información para poderse la brindar. No sé si pueden ver el documento UOC que ha abierto. Sí. Vaya. Perfecto. Esta es la información que usted va a recibir. Ahorita se está configurando y arreglando todo esto para que sea de la manera más entendible. ¿Cuáles son los enlaces? Ya resumidas cuentas, estos son los enlaces de importancia. Esos son los enlaces que ustedes van a ocupar. El primer enlace es de la videoconferencia. Al dar clic a este enlace, va a redirigir a la página web de Zoom. ¿Qué es acá? Aquí dice, este es el primer grupo. Que es para las personas que trabajan en la planta SOPS. Y aquí está la calendarización de los días de clases que van a tener. El lunes 27, el lunes 24. Y va a ser de 3 de la tarde a 5 de la tarde. Como les comentaba, estos horarios son específicamente para el grupo 1. Si se les pide que no vayan a compartir estos enlaces a mis compañeros. Porque es muy probable que el grupo de él sea diferente. Y todos los mensajes que se le envía a cada uno de ustedes. La información varía. Es decir, si usted le comparte el mensaje a otro compañero. El otro compañero probablemente no se pueda conectar. O la información que él tenga esté mala. Aunque sus enlaces sí estén en orden. A cada uno de ellos, nosotros nos contactamos con cada uno de ustedes. Por medio de WhatsApp, le enviaríamos los enlaces. Y por medio de correo. El primer correo, como les comentaba, es para acceder a nuestras clases en los días que tienen que ser. De igual manera, aquí abajito, ya vamos a tocar el tema de la calendarización. Está el mailing ID. La contraseña, que es la contraseña para la clase, ¿verdad? Luego está el nivel, el número de grupo, el código de grupo, perdón. El código de grupo normalmente lo colocamos. Porque este nombre tiene la lista de reproducción de YouTube. Donde el profesor va a subir todos los videos. Y también el grupo de WhatsApp. El grupo de WhatsApp, donde van a estar solo de ese grupo. Y pasa lo mismo. Vaya, continuando. El grupo de WhatsApp. En el grupo de WhatsApp, estos enlaces son nada más del grupo 1 de la planta SOX. Aquí dicen. En esta parte dicen. Este código significa principiante módulo 1. Grupo 1. La planta SOX. Y el turno A. ¿Qué quiere decir este 04-2023? Que es del mes cuarto del año del 2023. O sea, que es de abril del 2023. Todo esto va a variar. Algunas personas van a ser los mismos códigos. Otros no. Dependiendo de los horarios que hayan dado. El grupo de WhatsApp va a tener este nombre. Hay que tener mucho cuidado en que la información sea la correcta. Por ejemplo, si usted tiene este número de grupo. Y está en un grupo donde este es número 2 o número 6. Tiene que contactarse directamente con nosotros. Para que nosotros hagamos el cambio. O ver qué es lo que ha sucedido. Por eso es bien importante no compartir los enlaces. Si alguien no recibe los enlaces. Puede contactarse con nosotros. Y con mucho gusto se lo vamos a compartir. Este es el grupo de WhatsApp. Luego, la calendarización. Lo que yo les quería comentar. Van a recibir la calendarización. Tanto por medio de correo. Como por medio de WhatsApp. Que es la siguiente. Es esta. No sé si se alcanza a visualizar. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Vaya, perfecto. Esta es la calendarización del turno A. Hay algunas personas que escogieron el horario de 3 a 5 en sus días libres. Este es uno. Esta es la calendarización de sus días. Por ejemplo, el lunes 17 va a ser la primera clase. El lunes 24 va a ser la segunda clase. El lunes 1 es feriado. Y así sucesivamente. Este calendario se les va a mandar a todas las personas. Dependiendo el horario que ellos hayan escogido. Si escogieron el turno fijo, por ejemplo. Donde la empresa tiene. Dentro de la empresa tienen el mismo horario. Que es de, por ejemplo, de 7 de la mañana a 5. O de 7 a 6, por ejemplo. Y no se les mueve el horario. Van a tener un horario de lunes a jueves de 8 a 9. Sin embargo, en este caso no. Este es el del turno A. Del turno B es diferente. Del turno B es otra calendarización. También pensada en los horarios de trabajo de cada uno de ustedes. Y también lo que escogieron horario, por ejemplo, de los días de trabajo. Por ejemplo, de lunes a jueves. Trabajan de día. De unas viernes, pero no trabajan de día. La otra semana de noche. Y así sucesivamente. Los que escogieron el horario de lunes a jueves. De 8 a 9. 8 a 9 de la noche. O de lunes a jueves. De 2 a 3 de la noche. También están ya pensados esos horarios. Y ya están trabajados. Para que no les vaya a chocar sus días de trabajo. Y así se puedan conectar. La conexión a las clases es obligatoria. Nosotros hacemos reportes de Zoom. Que nosotros lo enviamos normalmente al INSAFOR. Para que el INSAFOR vaya viendo el progreso en las conexiones del participante. Igualmente, en este caso, le vamos a estar enviando el consolidado a la licenciada de recursos humanos de su empresa. Para que ellos puedan ver el avance de cada estudiante. Y así ella esté monitoreándolos también. No sé si hasta este punto hay alguna duda. No, todo bien, todo bien. Se está entendiendo todo. Gracias. Ok, perfecto. Aquí en los comentarios, en el chat estoy viendo que hay algunas dudas. Yanira y Jacqueline. Bueno, vamos a continuar. Esa es la calendarización de sus cursos. Ahora vamos a ver si en dado caso usted tuvo problemas en conectarse a la videoconferencia. Lo que puede hacer es pedirnos el enlace. Los enlaces. Bueno, perdón. Nosotros le vamos a enviar el enlace, como les comentaba, entre el día de mañana o el día sábado. Nosotros le vamos a enviar el enlace por WhatsApp. Para que ustedes lo vean, se pueden unir a los grupos de WhatsApp. Verifican la playlist de YouTube. Que la playlist de YouTube es la siguiente. De momento solo les estoy mostrando el grupo A, del turno A, de la planta Socks. Que es esto. Estos enlaces son resumidos. El mensaje es un poco más extenso, donde le brindamos más detalles. Y también le brindamos este enlace que es para que vean el video. De cómo activar la plataforma. Les voy a mostrar la playlist de YouTube. Un momento. Esta es la playlist de YouTube. De momento no hay nada porque las clases inician el día lunes. Sin embargo, aquí vemos una gran lista de videos, de playlist. Donde si damos clic, vamos viendo las conferencias de los profesores que tenemos activos. Y así usted va a ver el video del facilitador al momento de que él lo suba. Por ejemplo, si hay clases el día de ahora, la videoconferencia es muy probable que la vea hasta el día de mañana a las 8 o 9 de la mañana. Y usted puede tomarse el tiempo de verla cuando tenga tiempo libre. El profesor está obligado, tiene la obligación de subir los videos para que cada estudiante se ponga al día. Si en dado caso se lo perdió porque tiene algún problema o tuvo que trabajar dentro de la empresa. Le voy a... Ahora bien. Vamos. Creo que ya puedo compartirles el video. De otra forma. Este. Es correcto. Rito estaba leyendo. El chat. Si soy turno de uno y me dijeron que recibiré clases en el día de descanso. Vaya, los días de descanso, sábados, solo en un grupo se toca. Pero son nada más. Si no estoy mal, se toca nada más tres sábados. Los días domingos no se toca. Los días domingos se buscó la manera para que no se tuvieran clases los días domingos. Pero si los días domingos, para todos los cursos, para todos los grupos de Haines, prácticamente es un día libre. No hay clases. Les voy a compartir el video para que realicemos la activación de la plataforma porque se les dará acceso al curso este día o el día de mañana. Y así ustedes ya puedan revisar el material que se les esté compartiendo. Lo puedan, puedan trabajarlo, pueda investigarlo y ponerse, conocerlo, conocer cómo funciona la plataforma y el curso en sí. Como inglés corporativo, en este día vamos a enseñarte los pasos para que puedas hacer la activación de cuenta para plataforma. Vamos a ingresar a nuestro buscador de Google. Vamos a colocar onlineinglescorporativo.net. Al momento de tenerlo, vamos a darle en. Ingresamos a la página de inglés corporativo. Entramos. Y posteriormente vamos a colocar el correo electrónico personal que ustedes han proporcionado a cada uno de los gestores. Seguido de ello, vamos a colocar la contraseña genérica de los números del 1 al 5. Damos clic en la barra inferior azul. Vamos a recibir un mensaje, el cual nos van a enviar un correo electrónico, siempre a su correo personal, para que podamos hacer la activación. Ingresamos al correo electrónico personal. Vamos a buscar el correo que han recibido de parte de nosotros. Si no lo tienen en su bandeja principal, pueden verificar en la bandeja de spam. De no ser así, se pueden contactar con la parte de soporte técnico de inglés corporativo. Ingresamos al correo electrónico y vamos a presionar la tecla de activación de cuenta. Esperamos. Ingresamos. Ingresamos nuevamente a la página colocando el correo personal de cada uno de ustedes. Y de igual manera la contraseña genérica, los números del 1 al 5. Damos clic en la barra azul. Y así es como ustedes han hecho su activación para cuenta en plataforma. Vaya, perfecto. Ahora, ahorita tenemos bastantes problemas técnicos con el tema de los videos. Sin embargo, este video se les va a compartir para que puedan realizar la activación. También mis compañeros van a estar bien atentos para que se pueda poner en contacto con ustedes y ustedes con ellos. Ustedes pueden escribirles sin ningún problema, en cualquier duda que tengan, si tienen problemas, etc. Ustedes ya pueden hacer mención para que podamos solventarles de la mejor manera. Ahora bien, el curso va a durar aproximadamente un mes. En ese mes ya están las calendarizaciones listas. Sin embargo, lo que nosotros pedimos al momento de la clase es que se conecten todo el tiempo posible. Porque por lo mismo, que nosotros hacemos un reporte de Zoom y lo compartimos al INSAFOR, al igual que con Recursos Humanos, para que ellos vean el tiempo que se conectan y cuál fue la participación del estudiante. Seguidamente de eso... Permítanme... Seguidamente de eso, nosotros pedimos que tengan el micrófono silenciado para que el profesor no tenga ningún problema al momento de dar la clase y que tengan la cámara encendida. Ya que hay algunos profesores que se le conectan, bueno, teníamos el problema anteriormente que se le conectaban a los estudiantes y ninguno tenía la cámara activa. Y el profesor, para... es una falta de respeto para el docente, ya que está hablando con personas que no tienen activa la cámara. Nosotros solucionamos el problema y el INSAFOR, aparte de que ellos no solicitan cámara activa. Porque en cualquier momento, el personal del INSAFOR o el personal de su empresa puede entrar a monitorear la clase para ver que se esté desarrollando y que no haya ningún problema. No sé si a este punto hay alguna duda o consulta. No, todo bien, todo bien. Está correcto. Todo bien, todo bien. Ok, perfecto. La importancia de trabajar en la plataforma de aprendizaje... Ahorita todo. Ok, perfecto. La importancia de trabajar en la plataforma es muy importante, ya que mis compañeros van a estar actualizando notas semanalmente o dependiendo cómo esté su calendario, para darles un breve seguimiento. Si usted va al día o si tiene algún problema, nosotros lo vamos a contactar con usted informándole si ha tenido problema para poderle solventar lo más rápido posible y se pueda poner al día. Si usted tiene problemas en el primer día de clases, va a ver una persona encargada de soporte técnico que empieza a estar apoyando, le va a estar dando la información correspondiente y solventándole cualquier problema que usted tenga. Para que usted se conecte sin ningún problema y pueda disfrutar del curso. Vale, llegando a este punto, ya casi terminamos con la reunión. Una reunión bastante breve, sin embargo, son puntos bastante importantes que queríamos tocar. Queríamos explicarle un poco cómo funciona el programa, cómo funciona el curso, cómo se va a activar la plataforma. Y también queríamos explicarle el tema de la calendarización, ya que es la pregunta más grande que se nos ha presentado hasta este momento, en donde nos preguntan cuál es mi horario, cuáles son los días que yo voy a estudiar, ya que cierto día yo trabajo, etc. El calendario se le va a mandar, si hay alguna duda o alguna consulta, puede hacerlo saber cuando reciba la información. Si usted recibe la información y verifica que esa información está mala o no es del grupo que usted aplica. Por ejemplo, alguien del turno A recibe la información del turno B, es muy importante que informe en ese momento para hacer la corrección. Porque quizás nosotros lo tenemos como turno A y en realidad su persona es turno B. O la empresa le hizo un cambio de turno, ya no es turno B, siendo turno A. Es muy importante que revisen la información que le hemos enviado, se tome unos dos minutitos, que revisen los enlaces, la información, el nombre, más que todo el nombre del grupo y el calendario. El calendario es bien importante que ustedes lo revisen para que no haya ningún problema al momento de que le compartamos la información. Si está malo, nosotros en el momento hacemos el cambio, le compartimos la información para que el día de clases usted se conecte a la hora que es y el día que le toca. Porque los grupos, el grupo A, turno A, turno B y turno C, los tres turnos inician en fechas diferentes. No sé si mi compañero tiene alguna duda, mi compañero Oja. Aclarando, apoyando el tema, recordarles, bueno, en este caso es primera vez que a ustedes como empleados de Heinz, más que todo el tema de la mayoría, bueno, en cargo, ¿verdad? Operarios, sabemos que hay, por ejemplo, comodines y diferentes cargos que puedan existir dentro de la planta. Como Heinz Brandt, parte de su empresa es primera vez en tantos años de que se les da la oportunidad a ustedes de poder estudiar inglés. Muchas veces, anteriormente, pues no se les autorizaba el tema de la capacitación. Entonces, en base a esto, yo les comento si ha sido una gestión bastante larga y posteriormente a eso han sido autorizados, ¿verdad? En el caso de la licenciada Karen Aguilar, en el caso de, por ejemplo, de textiles, está el licenciado Denis Claro, ¿verdad? Y posteriormente a eso hay otras personas de recursos humanos quien nos está apoyando. Entonces, de igual forma, les pido el hecho de la responsabilidad, el hecho de que si ustedes reciben un mensajito por WhatsApp, una llamada, o si usted constantemente está recibiendo una llamada de parte de nuestro equipo, por favor, contéstela. Muchas veces se nos ha dado el percance de tener mensajes que no solo nos dejan en visto. Entonces, en todo caso, confirme de recibido, por favor, en el momento. Si usted recibe un mensajito por WhatsApp, confirmo de recibido o mire, yo soy en mi planta y yo lo veo hoy en la noche o, por ejemplo, yo en el rato, yo lo verifico. Pero es bastante, créanme que es bastante amplia la tarea porque de ustedes existen otras plantas. El programa está a nivel de todas las plantas. Son alrededor del inicio de 700 empleados y de igual forma a cada uno se les va a dedicar su tiempo, espacio para poderles apoyar. Entonces, en todo caso, primeramente la asistencia, las dudas, las consultas. Si usted no sabe cómo ingresar, no sabe cómo ingresar, si tiene problemas, porque es lo que nosotros hemos estado verificando, usted apóyese con nosotros, consulte libremente y de igual forma con el facilitador. Si usted en algún tema de la tarea, usted no comprende o está en la clase, usted dígale, mire, teacher, necesito apoyo en esto o igual de parte de nosotros. La idea es que ustedes como empleados de Heimland vayan desarrollando el tema del idioma. Sabemos que a todos nos cuesta, a todos nos cuesta hasta cierto punto en un momento, pero juntos vamos a llegar al tema de la meta, que es llegar a los niveles avanzados, que usted pueda dominar el tema de un idioma. Entonces, en el caso, vamos a dejar abierto el tema si alguien específicamente tiene alguna consulta. En todo caso, pueda mencionarla, tal vez abordar un par de preguntas, unas dos, tres, cuatro preguntas, porque el tema del tiempo se nos alargaría bastante. Y posteriormente a eso, si usted tiene alguna consulta en específico, puede escribirle a nuestros gestores de inglés corporativo, que va a ser una atención más personalizada. Mire, si yo tengo un cambio de trabajo, ya como más sentado. Entonces, abre el espacio para que ustedes puedan hacer alguna consulta directamente del tema. Vaya, por ejemplo, aquí leyendo el chat, comenta una señorita, dice, en relación al recibir las llamadas, se le dificulta por el tema laboral. Nosotros también, como inglés corporativo, nosotros sabemos los horarios en los cuales ustedes están laborando. Sé que, por ejemplo, yo he estado en cada planta, entonces que su horario de, muchas veces está entre las 11 de la mañana a las 2 de la tarde, y esto varía de cada planta, ¿verdad? Entonces, nosotros normalmente siempre vamos a estar en contacto con ustedes en esos horarios hábiles. Y posteriormente a eso, en todo caso, sabemos qué días van a estar libres. Por ejemplo, nosotros esta videoconferencia informativa la agendamos este día porque sabíamos, en base según el calendario de trabajo, que ustedes iban a tener día libre. Nosotros tampoco vamos a agendar una actividad o hasta cierto punto nosotros no vamos a estar llamando en horas laborales porque sabemos que su jornada laboral normalmente es rotativa. Entonces, a cada uno ya sabemos identificados. Por eso es que cuando llegamos les preguntamos, mire, ¿de qué turno es? ¿Qué horarios tienen? Porque sabemos específicamente que en jornada laboral nosotros no les vamos a estar interrumpiendo. Sabemos más que todo que recursos humanos no les deja tener dispositivo a la mano, ¿verdad? Y eso, créame que nosotros lo entendemos. Entonces, cuando sea así, en todo caso, van a estar recibiendo el mensajito posiblemente en la mañana. Ustedes, al salir en su hora de almuerzo, lo pueden contestar. Agradecería mucho que se puedan tomar 10, 15 minutitos después de su almuerzo. Miren, necesito apoyo. Y posteriormente a eso, en el caso, puedan apoyarse. La idea es ver de qué manera. Si, por ejemplo, dice aquí, estoy en mi día de trabajo, turno de noche. El seguimiento va a ser de día. Nosotros no vamos a estar en el tema de la noche, ¿verdad? Si están en la noche, pues no les vamos a estar llamando en la noche. La respuesta de atención va a ser en el lapso del día. Me imagino en una jornada de mediodía hacia arriba, ¿verdad? Entonces, en donde yo, de igual forma, si usted está de turno de día, sé que la jornada de día es de las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Y posteriormente a eso, pues nosotros le vamos a dar la atención en los días o espacios en los cuales ustedes tengan disponibilidad de poder contestar. Únicamente que sí les repito, ¿verdad? Que cuando ustedes reciban este tipo de mensajes, lo puedan confirmar lo más pronto posible. Y no dejar tanto espacio entre tiempo y tiempo, ¿verdad? Yo sé que muchas veces estamos de turno, ¿verdad? Pero obviamente también tenemos lapsos de break, ¿verdad? En donde usted puede tomarse a través de una hora. En ese momento, pues usted puede responder hasta cierto punto. Por ejemplo, ¿hay otra consulta en referencia? No sé si tienen alguna otra duda. Corre, ahorita estaba leyendo los chat. Hay algunas dudas, por ejemplo, con los horarios. Los horarios, por ejemplo, del turno B, tenemos dos horarios. Los que escogieron el turno, estudiar los días libres, que son los días de descanso, o estudiar los días laborales, que son de lunes a jueves, de 8 a 9 de la noche, o lunes a jueves, de 2 a 3 de la tarde. Dependiendo de esa información que ustedes nos brindaron, se ha escogido el curso. Hemos trabajado de la mano con la calendarización directamente brindada por Heinsbrandt, para que los horarios no les choquen. Nosotros les vamos a estar enviando, cuando inicie el curso, la calendarización, de cuándo son las clases, de qué horarios son las clases, para la gente que, por ejemplo, yo trabajo de noche esta semana, pero la siguiente semana trabajo de día. Igual, ya se les va a enviar esa información, para que ustedes vean el calendario y digan, ah, esta semana trabajo de noche, entonces, las clases van a ser en la tarde, que son de 2 a 3, para que usted pueda ver la clase, y posteriormente, después, a las horas que le toquen trabajar, ya en el horario de noche, usted pueda, después de la clase, irse a trabajar. Todo esto no ha sido, ha sido pensado, y ha sido trabajado, este, de la mejor manera, para que ninguno de sus horarios vayan a chocar, y sin dado caso, choca, porque le cambiaron turno, es muy importante que nos notifiquen. Yo sé que están trabajando, que le dan 15 minutos de receso, como aquí menciona, pero cuando tengan la oportunidad, o ya esté en la casa, revisen el chat, revisen la información, y si tiene algún problema, en ese mismo ratito, puede escribirla, que nosotros, al momento de presentarnos a las oficinas, con mucho gusto, se le va a estar apoyado. Si hay una otra duda o consulta, ¿podrían aprovechar? Todo está bien. Todo está bien. Todo bien. Todo está bien. Está todo correcto. Todo claro. Todo claro. Todo entendido. Es correcto, Samuel. Entendido, es todo claro. La videoconferencia informativa es para explicarles, para explicarles el tema de los enlaces, y cómo funciona el curso. Y cómo funciona el curso. Ok, perfecto. De mi parte, eso ha sido todo. Va a ser un gusto trabajar con todos ustedes, y como inglés corporativo, les damos la bienvenida, y estamos para hacer cualquier detalle o consulta, estamos a la hora. Gracias. Feliz día. Gracias. Bueno, usted empezó. Feliz tarde, igualmente. Gracias. Toda tarde. Gracias. Feliz tarde. Gracias. Gracias. Feliz tarde. Feliz tarde. Muchas gracias. Muchas. Buenas tardes. pero